Mi nombre es Wilfredo de los Santos, vengo de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. Mi padre fallece y mi madre entonces tiene que generársela para poder sobrevivir. Yo tenía como algunos 16, 17 años después que mi padre murió. Al otro día, o a los dos días me entero que al joven lo había matado. Y sinceramente, de todo corazón, se lo he dicho a los vecinos, le he dicho, yo le agradezco que ustedes me hayan metido preso, diciéndole a la policía que fui yo que lo maté, porque ya ellos querían salir de mí. Ese día yo pensaba que iba a colapsar mi madre, de tanto daño que yo le he hecho. Y una pregunta, ahora que usted menciona eso, normalmente siempre dicen que en el mundo de la droga, o se sale, o no se sale, o se sale ya te sabe cómo. Sí, sí, en un ataúd. Ajá. ¿Cómo entonces usted logró? Porque dado a esas circunstancias que realmente ya estaba en ese mundo, que es un mundo peligroso, que es un mundo en donde impera mala maldad y la muerte realmente, que todo lo contrario. Entonces, ¿cómo usted logró salir de ahí? Porque realmente muchas personas dicen eso, o sea, es que es difícil, o sea, ya yo estoy aquí y entienden que no hay salida, como que no, aquí ya no tengo futuro. Entonces, ¿cómo lo logró? O sea, porque hay mucha gente que dice, no, ya, yo no puedo. ¿Cómo usted logró salir entonces de ese mundo? Mira, yo quiero decirle a la gente, que nos ven y nos escuchan, que en todas las cárceles hay una iglesia cristiana. Y no solamente hay una iglesia cristiana, hay de todas las religiones realmente. Pero algo que a mí me llegó siendo un mal hombre y siendo casi un delincuente, me llegó mucho. Yo dije, algo hay con los cristianos. Y es que un día iban a hacer un traslado por un motín que salmó y otros otros presos de otro barrio quisieron tomar el mando. La policía lo apoyó y se lo entregaron, pero había que, había que matar a los otros. O sea, es algo que yo dije, no, pero que esto no puede ser normal. Sin embargo, después que la policía tenía el control ya con los otros presos nuevos, llega uno de los comandantes y le dice, y llama a un pastor, le dice, pastor, hágame el favor. Yo necesito que usted me saque a todos los cristianos y me lo ponga a un lado. Yo me quedé, wow. Yo dije dentro de mi mente, pero cualquiera se cuela. Porque yo estaba, realmente yo estaba visitando, ¿no? Porque yo me estaba motivando. Yo iba, lo visitaba. Los cristianos cuando iban allá a la cárcel, siempre me regaban un tatadito. Yo siempre lo leía. Siempre lo leía en la noche. Lloraba todas las noches. Porque yo decía, yo voy a matar un día a mi mamá por el dolor. Después que mi papá muere, ahora quiero matar a mi madre y mi familia que siempre estaban apoyando ahí. Y yo decía, no, 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 es que esto no fue lo que me enseñaron. Esto no fue por lo cual mi papá se esforzó por nosotros. Y eso me llegaba a mí todas las noches. Y leía mi tatadito de los cristianos que siempre iban. Y luego con esto. Y lo leía. Y ese tatadito hablaba a mi vida. Comenzó a hablar a mi vida y seguía yendo a la iglesia. La cuestión es que al final, cuando el policía ve que hay tantos presos metiéndose en la fila, le dice, pastor, por favor, quíteme, sáqueme de la fila a los que no son cristianos. Porque hay mucha gente ahí que yo nunca le he visto en su iglesia. Y yo dije, no, no, es que esto no me está encajando. Lo sacaron a todos los que no eran cristianos, lo trasladaron para otra cárcel. Y a los cristianos le dijeron, déjenmelo, pónmelo allí y déjenmelo allí donde nadie lo moleste. Yo dije, no, esto es algo que me cautivó, me robó. Pero, mire, no, no, es algo sorprendente. Ahí fue que yo me di cuenta que Dios está realmente con este tipo de personas que profesan realmente a su Cristo, a su Dios. Ahí realmente yo dije, no. Yo puedo ver varias cositas que se ve como que desde el inicio Dios estuvo ahí. Que usted entre en una cárcel en donde hay personas que lo acogen para cuidarlo. O sea, lo ven como una persona como, mira, no le den lo de nosotros, pero vamos a cuidarlo. Y aparte pasa eso, que en mi entender, en mi poca experiencia, o sea, no es algo habitual ni común que este tipo de cosas pasen. Y ocurrió en ese momento que, como dice la palabra, si hay uno de los que Dios quiere bendecir, van a pasar cosas que aunque no le toque, el grupo se va a bendecir simplemente por la persona que Dios quiere salvar. Eso es así. Y aparentemente fue así. Dios lo quería salvar, lo quería cuidar. Y él hizo que pasara como todo ese evento, aunque se fueron más personas. Pero todas esas personas se salvaron por uno. Exactamente. Yo lo veo como una película, como una miniserie de mi vida. Así que yo lo veo. Y tú tienes razón, tú tienes razón porque en mi familia nadie, nadie había sido cristiano. Y yo siempre tengo pendiente de que Dios escoge siempre a alguien de una familia para que interceda, para que ore, para que clame por su familia, para que le predique, tanto como el ejemplo, ¿verdad? Con el testimonio, pero también con la palabra. Y yo siempre he vivido eso. Y para concluir con esto, hay algo que a mí me llamó la atención. Después de esto, después de esto, después que pasó todo esto, mi mamá, cuando me llamaron a libertad, era abogado con quien supuestamente estaba ayudándonos nosotros para sacarnos de la cárcel, lo que estaba robándole a mi madre. Mi papá nos dejó una cuantas cositas ahí. Mi mamá tuvo que venderlo todo. Absolutamente todo. Mi hermano tenía una pasola, tuvo que venderla también. Un terreno, un camión. Absolutamente todo lo vendieron. Y es tanto así que mi mamá consiguió a alguien que hace mucho no veía, que la vio en el Palacio de Justicia. Y ahí comenzaron, no, pues yo te voy a ayudar. Y cuando me sacaron de la cárcel, aún el abogado no se dio cuenta cuando salimos. No se dio cuenta. Mi mamá se movió, el Señor le dio una sabiduría ahí. Y mi mamá y mis hermanos, wow, yo dije, no, no, pero ustedes tienen que meterse a abogados a aprobarse, porque realmente es un hecho. Pero después que salí de la cárcel, yo antes de salir, ¿no? Una noche, calladito, llorando, le dije al Señor, y le hice una promesa. Dije, si tú me sacas de aquí vivo, yo te voy a servir. Ay, hombre. Yo te voy a adorar porque yo sé que lo que tú estás haciendo conmigo no es normal. No es normal. Y lo que yo estoy sintiendo ahora, yo sé que es algo que no es de un humano. Le hice esa promesa a Dios. Se la hice y mira que cuando llegó el ciclón George allá, la cárcel se llenó de agua. Todos los presos subimos al techo. Muchos me dijeron, menor, vamos a escaparnos. Porque yo tenía una media cegueta, media cegueta tenían ellos. Y las varillas de los hierros eran sumamente gordos. Ellos comenzaron, desde la tardecita, ay, Dios mío, comenzaron a darle con la ceguetica a esos hierros tan gordos y lograron hacer un hueco. Wow. Se escaparon, me acuerdo como ahora, más de 300 presos. Oh, wow. Se escaparon, mataron a muchos porque como no había luz, era madrugada, el ciclón en sus buenas, ellos se entraron en el agua, los policías que estaban en las torres con foco y toda esa cosa. Veían como cosas y tiraban con sumetalladoras. Y yo veía como los presos... Qué fuerte, en verdad. Flotaban, ellos decían, no, no, es que... Esa no fue la vida que Dios puso para... No, es que no es algo normal. Para un ser humano vivir algo que tú nunca has vivido, es algo normal, no es algo normal. Ahí fue que yo recibí con la... Claro, no, como que no, yo tengo que estar aquí vivo. No, claro, yo recibí con la oración. Acaba que llegara la noche, estaba loco que llegara la noche porque lo hacía de noche para que los presos no se burlaran de mí, para que no me cogieran de mona, como dicen por ahí, para que no decían, tú eres, como decían por ahí, no, doctor, tú eres hembra, tú no. Y yo lloraba de noche y lo hacía de noche, siempre lo hacía de madrugada, dormiendo en un pasillo, más de 50 presos, uno arriba de otro, a veces está de lado, muchos presos peleabanos por un pedacito de un piso. Fue algo totalmente muy frío para mí, para mi familia, pero al final del atado, al final del cabo, al final del túnel, siempre Dios manda una luz a cada uno de nosotros y yo digo, wow, realmente hay muchos padres que no guían a sus hijos a lo espiritual. Realmente la mayoría, quizás, muchos lo hacen, pero quizás de una forma errónea. A mí nunca me llevaron a una iglesia, a mí, yo sí fui batizado, claro, por la universal, ¿verdad? pero yo tenía, mi papá tenía un mejor amigo, que era cristiano, era muy líder de la iglesia donde yo me congrego actualmente. Él falleció, lamentablemente, descarriado y yo decía, pero wow, pero yo viví dentro de esa casa cristiana, viví, crecí, sí, la esposa de él siempre me hablaba de una escuela bíblica que tenía, yo siempre iba, pero uno borra después que el mundo te agarra, después que el enemigo te agarra, tú como que borras todo, que tienes familia, que tienes madre, que tienes padre, que tienes una bella, una bella comunidad, tú olvidas todo, porque cuando el enemigo te agarra, uno borra, uno borra y mira que con esto, debe ser algo muy importante y es que a las personas que hacen sus fechorías, que matan a su familia, que hacen cosas malas y todo eso, yo me he puesto a analizarlo cuando lo entrevistan en las noticias, dicen, pero wey, ¿qué te pasó? ¿por qué tú hiciste eso? Y la respuesta de ello es simple y llanamente, yo no sé lo que pasó, simplemente algo me encegó, algo me dijo, mátalos y luego mátate tú, o sea, es algo que tú dices, pero ¿cómo es posible? Pero la gente no puede entenderlo hasta que sepan realmente que todo lo que pasa en el ser humano proviene totalmente espiritual. Eso es cierto, eso son influencias de seres de tinieblas que realmente que realmente están ahí, perdón, la gente no quiere, hay personas que no creen en ese mundo y realmente hay que creer porque así como existe el bien, existe el mal, el mal, perdón, y así como está el Espíritu Santo que es el bien, que están los ángeles, que Dios tiene su equipo, así me invito, el mal tiene su equipo para alejarnos de esa, desenfocarnos de esa voluntad de Dios porque, y más cuando uno entra en ese mundo de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, llega un punto en donde ya uno está totalmente sumergido en eso y se hace difícil hasta que ya realmente uno como que dice, wow, ya como que, si pasa de aquí ya como que la cosa se va a poner como que peor y Dios siempre llama la atención de nosotros, mire como a usted lo llamó desde el día en que usted entró en esa cárcel, Dios lo estuvo llamando su atención porque fue todo un proceso, el entrar, el escuchar la palabra de Dios, los tratados, la oración, el quebranto en las noches, lo que pasó con el día del huracán, o sea, todas esas cosas como que una tras otra fue como que atando como que un engranaje hasta que llegó el punto en donde usted dijo, ya, mi vida te pertenece a ti, señor. Totalmente, no, yo realmente no aguantaba la presión, yo no aguantaba, yo hasta deseaba morir, yo una vez algo en la mente como se decirme, pero a ti nadie te quiere, a ti nadie te valora, ¿quién eres tú? tú no eres nadie, que tú eres un mantenido, ahórgate, tú no vales nada y comienzo a llorar esa noche porque quería hacerlo realmente, quería hacerlo, pero llorando ahí, con eso ministrándome, vino algo en mi mente, no te puedo decir que fue una voz porque no escucho una voz, pero si algo en mi mente me ministró diciéndome, no lo hagas porque yo te amo, y yo me quedé mirando, ok, y ahí fue como sanando, esa misma noche como es eso, como sanando, ¿no? yo realmente acepté al Señor allá en la cárcel, lo acepté, pero me olvidé de la promesa de Dios después que salí, porque de las personas con quien yo estaba allá, salieron algunos primero que yo, y comencé a llevarme drogas, comencé otra vez, a la misma historia, pero al final y al cabo, Dios me siguió conquistando, Dios no se dio por vencido, porque Dios nunca se da por vencido por nadie, al quien Dios llama a sí mismo, Dios lo va a reparar como tú dices, y Dios te va a guardar hasta el último momento, no importa si en el momento o el último momento de mi vida, yo sé que Dios va a hacer lo que sea con tal de que nosotros lleguemos al punto donde Él no quiere, donde realmente no quiere ver, perdón, y ahí es que Dios no quiere, y yo me acuerdo como ahora que después que salí, que comenzaban otra vez, tuvimos otro pleito con unos santiageros que nos entran a tiro, nosotros con piedra y puñales y ellos dando tiro a nosotros, y no salió de él, no salió de él, no, 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 yo me quedé sorprendido, entramos a su casa, entramos a su casa, yo, después que entramos, yo quise, yo me salí porque yo dije, ¿qué es lo que me está pasando? No, eso no era, claro, sí, me devolví, eso no era el camino, había que salir de ahí, una noche, me acuerdo como ahora, le dije al Señor que no aguantaba más, una madrugada cerré mi casa porque la policía volvió a buscarnos, wow, cerré la puerta de mi casa y mi mamá, ¿qué te pasa? yo le dije, no, 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 usted se tranquila, acuétese, y si alguien viene y llama, quédese callada, ya mi mamá sabía por dónde iba la situación, llegué a mi habitación, me enqué, claro, mire, realmente, ya cuando, cuando tú dices, ya, no hay forma, porque hay que tener un voto de decisión, un dominio de ti mismo, y decir, no, es que basta ya, y yo me acuerdo como esa madrugada, yo dije, no, es que no, es que ya, venqué, comencé a llorar, le dije al Señor, no permita que yo vuelva a caer otra vez, la cuestión es que, en esos días, dos de los satánicos, ya habían aceptado al Señor, wow, yo dije, wow, en serio, y comenzaron a predicarme, y decía, no, espérate, pero ustedes están jugando con Dios, están atrás de unas jovencitas, porque eso es lo que más hablaba, y decía, no, mi hermano, es real, yo quiero que tú sientas lo que yo siento, yo quiero que tú vivas lo que yo estoy viviendo, si nosotros, no, por nuestra propia fuerza, no pudimos dejar las drogas, ni nada de eso, y solamente Cristo pudo, ayudarnos, y sacarnos de ese mundo, cuando yo, me di cuenta que ellos no volvieron a la esquina, cuando yo me di cuenta que ellos andaban con una Biblia, y dije, hello, aquí está pasando algo, que no es normal, y comenzaron a insistirme, de tal manera que yo dije, es que yo tengo que ir a saber si es verdad, lo que ellos dicen, si es verdad que Cristo cambia, porque, yo te voy a decir sincero, yo sé que Hogar y Crea, no cambia, Hogar y Crea ayuda, no cambia, Alcohólicos Anónimos, no cambia a nadie, ayuda, y yo estaba consciente, aún no siendo cristiano, yo estaba consciente, que a ir a esos lugares, no me iba a favorecer, del totalidad, de su totalidad, va a estar completo, con todas las obras que van a hacer ahí, sin embargo, comencé a visitar la iglesia, y te confieso que, que una noche dije, hasta aquí, voy a convertirme, ya vi que es real, que Dios cambia, y cuando una noche voy, que ya, van a hacer el llamado, cuando quise levantar mi mano, yo sentí, dos manos, en mi espalda, detrás de mí, que no me dejaban parar, y yo quise levantarme del banco, pero no podía, porque algo sobrenatural, no me dejaba parar, y yo comencé a llorar, a llorar, porque yo sentía que, algo sobrenatural, me estaba persiguiendo, y yo decía, yo no puedo morir, en esto, pero una noche, sin nadie, cogí para la iglesia, le dije, Satanás, yo sé que tú, estás detrás de mí, yo estaba consciente, porque ya Dios, había tratado conmigo, y yo dije, no, 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 es que se acabó tu ping pong, y tu juego de ya, esta noche, te equivocaste conmigo, y esa noche, cuando me senté, me acuerdo como ahora, que yo dije, y hasta cuándo, se va a acabar este corto, y hasta cuándo, van a hacerle llamados, ese es el culto, más largo de mi vida, ese fue el culto, más largo de mi vida, por el deseo, que estaba dentro de él, por el deseo ferviente, que ya Dios, había puesto en mí, y yo me acuerdo, como ahora, para que tú veas, que Dios utiliza, todos los medios, y todas las herramientas, para que uno pueda entender, que es él, que es él, que está en el asunto, yo tengo un primo, que se fue a, a Puerto Rico, y él, ahí aceptó a Cristo, bien, llamaba a mi mamá, y él no le predicaba a mi mamá, no le predicaba, a todos, a mis hermanos, él decía, él dijo, ponme a Wilfredo, era con Wilfredo, sí, el asunto era con Wilfredo, y cuando yo cogía el teléfono, el hombre comenzó a predicarme, oye, solamente dos veces, habló conmigo, y la última vez, el Espíritu Santo, me arropó, de pie hasta la cabeza, y yo me miraba, mi cuerpo, y yo decía, qué es lo que me está pasando, nunca había sentido algo, y qué usted siente, wow, es como un calor frío, y los pelos, como que se, y yo decía, no, esto no es normal, y la cabeza, como que, como que yo, ya no era yo que la gobernaba, sino que algo, algo más fuerte que yo, más poderoso que yo, me la tenía agarrada, y decía, oh, oh, no le dije a mi primo nada, yo me quedé en show, mi primo siguió hablando, y yo me quedé paralizado, en shock, cuando él terminó, sí, no puedo mentir, mi primo nunca más me llamó, wow, nunca más me llamó, y cuando yo me convertí, mi primo se descarrió, yo dije, no, es que, wow, ya, o sea, él cumplió esa misión, exacto, que fue un objetivo, porque usted recibió el Espíritu Santo, y en la iglesia, entonces, eso pudo dar el paso, sí, o sea, usted dio el paso, en la iglesia, luego de recibir, desde ese momento, que sintió el Espíritu Santo, sí, claro, totalmente, totalmente, después del culto larguísimo, sí, tuve que, que, yo y una amiga, que nos encontramos siempre, en las dicotecas, y eso, cuando yo la vi, dije, wow, y pasamos, gracias al Señor, el Señor ha hecho muchas cosas con nosotros, no, no tengo realmente, no tengo, con que agradecerle a Dios, lo que ha hecho conmigo, y con mi familia, Gloria a Dios, Amén, esos 21 años, realmente, han sido 21 años, imagino que, de bendición, que de paz, de alegría, de gozo, porque, la paz que da Dios, independientemente de la situación, es totalmente diferente al mundo, y el semblante, a uno le cambia, el rostro, o sea, uno se va a estar, más joven, más lejos, sí, lo han dicho, o sea, yo no sé que usted tiene, pero yo se lo dije a usted y a su esposa, que ustedes son jóvenes, o sea, que yo los veo jóvenes, como una pareja joven, y cuando me dicen, que tienen 15 años de casado, y con tres hijos, yo me quedo como que, oh, y como así, sí, luchas y pruebas, pero estamos ahí, estamos ahí, Dios siempre le da la sabiduría a uno, de uno poder sobrellevarse, lo importante de esto es sobrellevarse, Dios no ha dotado de una sabiduría sobrenatural, que si nosotros, nosotros nos enfocamos en eso, podemos lograr muchas cosas, muchas cosas, yo en el mundo, nunca tuve nada, nunca tuve nada, y sin embargo ahora, Dios no ha provisto de muchas cosas, inmerecidas, inmerecidas, entonces, con los talentos que Dios nos dio, y todo eso, y el ministerio que Dios ha puesto en mi esposa y en mí, la iglesia, ha dotado, esos dones, y esos talentos, y como te conté, fuera, los líderes allá, han dispuesto, de que nosotros seamos, parte, de un, de un pequeño, una pequeña obra, como nosotros le decimos, verdad, de una pequeña iglesia comenzando, y ahí estamos, gracias al Señor, ahí mis hijos, algunos son músicos, tenemos una iglesia entre los cinco, tenemos entre cinco, una iglesia, la hija, la más pequeña Evangeli, ¿qué edad tiene? ella tiene nueve años, ¿y qué ella hace? ella hace de todo, ella hace de todo, ella le gusta cantar, ella sí, exactamente, eso va a decir, ella le gusta cantar, ella danza, bueno, hoy la dejamos allá, con un grupo de hermanas, que la están, adiestrando, con la danza, le encanta, y ella hace de todo, ella, Vaya Lee hace de todo, ella es, ella es la que mueve todo en la casa, sí, el derremoto, el derremoto en el buen sentido, pero es la más amorosa, tengo el otro, varoncito, Eliezer, ese, eso es un amor, yo creo que Dios, a través de ese niño, me ha mostrado, lo tanto que me ama, eso es aparte de la niña, exacto, los varones no son muy dados, a expresar ese tipo de sentimiento, pero él es, es un hecho especial, en el sentido de que él, él es, él es espontáneo, él te abraza, te dice papi, te amo, qué lindo, y yo digo, oye, estoy cansado, estoy medio cosa, pero él sigue, sigue, hasta lograr lo que, su objetivo, es muy cariñoso, ese que él, que es el más grande, es el que se vive midiendo conmigo, ¿y qué edad tiene? Tiene 15 años, cumplí 15 años, ahora, y, y han sido, mis hijos han sido una bendición, aparte de la estrella, de la esposa que tengo, la esposa que tiene, que está atrás de cámara, y no quiere salir, lo que uno piensa, que porque uno vino del mundo, uno lo sabe todo, no, ella me ha enseñado muchas cosas, ella nació en el evangelio, algo que te quiero confesar, es que, mi suera, mi madre, en el barrio, todo el mundo supo, y estaba preso, y la iglesia, como el pastor, siempre me conocí desde pequeñito, yo siempre jugaba baloncesto, con los hijos del pastor, y eso, la iglesia se fue en oración, en ayuno, en propósito, por este, por este hombre, y lo que, la suegra nunca supo, que ella estaba intercediendo, y ayunando, era por su yerno, exactamente, y eso, cuando ella, cuando ella me conoció, me dijo, espérate, espérate, tú eras el joven, por el cual nosotros, estábamos, intercediendo, wow, wow, hasta que al final, acabó, sí, porque, o sea, nadie de la familia de ella, según entendí, aprobaba, o no estaba muy de acuerdo, como con la relación de ustedes, por el hecho de su pasado, ni las amigas, ni las amigas, por el hecho de su pasado, exacto, pero yo soy de las que digo, siempre lo he dicho, y lo digo por mí, porque mi cambio fue genuino, si yo cambio de verdad, las demás personas cambian de verdad, y yo digo que, las personas cambian, que las personas merecen, una segunda oportunidad, siempre y cuando sea el Espíritu Santo, que obre, que haga esa obra, y que sea algo genuino, algo de lado natural, quebrantado, porque usted se imagina, que, ellas, ustedes se hubieran llevado, por lo que dirán, en vez de buscar la dirección de Dios, hoy no se hubieran el ministerio que tienen, no se hubieran la familia que tienen, no estarían, en esa comunidad, de esa nueva iglesia, para sacar la flote, para llevar la palabra a más personas, o sea, ese ministerio no hubiera surgido, pero sin embargo, eso del ayuno, es muy, o sea, es buenísimo, es poderoso, y lo propósito, porque Dios responde, y como entonces, ya como para finalizar, porque a mí siempre me interesa saber, como las señales, o las formas, en las que Dios habla a las demás personas, después de ese ayuno, y de esa oración, como ustedes entendieron, o se dieron cuenta, de que si mira, queremos dar el paso, porque vino la aprobación de Dios, wow, mira, antes de contestarte esa preguntica, ella, ella tenía muchos pretendientes, claro, normal, normal, entre las jóvenes, y el padre de ella, es un hombre muy recto, y cada vez que llegaba un joven, él no le preguntaba, que cuál era su visita, explícame, si tu visita, es pasiva, o qué es lo que tú traías detrás, y él, hasta a uno, lo aferió, y todo eso, o sea, no, porque él se dio cuenta, de lo que estaba pasando, pero cuando yo estoy en el asunto, Dios, tú no tienes que esforzar, tú no tienes que empujar a nadie, y dice, no, déjeme pasar, no, no, Dios, sí, Dios me empujó, realmente, él fue quien me empujó, yo siempre iba, supuestamente, supuestamente no, realmente yo iba a orar, donde una vecina al lado, que siempre iba, pero aprovecharlo, aprovechar el momento, y hablar con la joven, pero, una de las cosas que yo, me propuse, fue, 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 querer conocerla mejor, y yo dije, déjame ver, porque yo soy, yo soy de una persona, como que yo vivo indagando, para saber las cosas, y yo dije, yo voy a saber si es verdad, que estoy de Dios, yo soy una persona, que en mi temperamento, actualmente me he quedado un poquito, está muy fuerte, demasiado fuerte, yo no caía nada, yo lo decía a la gente, se lo estrellaba ahí mismo, no me importa, si se moría, si se le dolía o no, pero, yo dije dentro de mí, yo voy a ver, que, hasta qué magnitud, llega a ella, con respeto a lo que es, la molestia, el enojo, la ira, y dije, la voy a, le voy a dar, le voy a decir cosas, que ella siempre me dice a mí, que no lo haga, o que no se lo diga, y yo comencé ahí, 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 hasta que me di cuenta, y dije, ok, esta prueba, está pasada, ok, vamos a verla, vamos a ver, sí, porque uno realmente, le pone señal a Dios, pero también uno, tiene que conocer, no es que tú vas a conocer, totalmente a la persona, nunca lo vas a conocer, siempre, el ser humano, es muy cambiante, y yo, yo soy, yo estoy muy claro con eso, pero siempre decía el Señor, mira, si es de ti, yo quiero, que ella, haga esto, esto y esto, mira, si tú, si tú permite, que pase esto, yo, voy a, lo voy a hacer, y voy a entrar, yo voy a entrar, hasta que Dios, hablo a mi vida, vino también, también otras personas, me hablaron, de parte de Dios, y, me dijeron que, que, con la persona con que yo estaba orando, que, que lo tuviera como, como valor, porque Dios, lo aceptaba, yo dije, aquí no hay más que predicar, aquí no hay más, ya aquí no hay más, no hay más que hablar, no, ya Dios habló, entre solito, yo entre solito, claro, entre solito, pero es una bendición, mi familia es una bendición, que bueno, y ahora, al ver el panorama completo, o sea, 15 años de casado, tres hijos, y que todos sirven a Dios, eso es algo muy bonito, porque realmente, por ejemplo, yo que soy cristiana, también deseo en un momento, que mis hijos, cuando los tenga, que, si Dios lo permite, van a ser tres, como ustedes que tienen tres, eso es muy bonito, como que también, esos niños sirvan a Dios, porque es como que, o sea, la misma promesa de Dios, inculcar al niño, en mi camino, y, 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 yo entiendo que esos niños, independientes, no, no, que son perfectos, pero, tienen otra visión de la vida, diferente a aquellos que no tienen a Dios desde pequeño, y, aunque se puedan apartar en algún momento, que Dios no lo quiera, pero siempre regresan, porque ya la semilla está plantada, ya la semilla está ahí, y eso es como simplemente, con ya con agua, va a surgir con cualquier cosa, y, y la oración de una madre, la oración de un padre, también tiene mucho poder, sí, entonces, es muy bonito, verdad, yo les, los felicito a ustedes como familia, por, por dejarse guiar de Dios, por buscar la dirección de Dios, por tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, aunque a veces uno tal vez toma decisiones, que uno dice, será de Dios esto, pero, sí, exacto, pero ustedes tienen la intención, y, y con su testimonio, con su quince años de trayectoria, realmente, es muy bonito, o sea, es como que yo lo veo, yo digo, ay, yo quisiera como, en quince años poder decir, mira, mis hijos están en la iglesia, una adora, porque eso es muy lindo realmente, para la gloria de Dios, Wilfredo, de verdad, mira, muchísimas gracias por haber venido, a mí me encantó que usted esté aquí, espero que se repita, porque, de verdad, me sentí muy cómoda con usted, y siento que su cambio realmente fue genuino, siento mucha, mucho del Espíritu Santo dentro de usted, sé que habla con la verdad, sé que habla con transparencia, y de verdad, le doy las gracias, así que, no sé, ya para culminar, si quiere dar un último mensaje de despedida, ok, sí, con mucho gusto, sí, mira, hay algo muy importante, que la Biblia siempre dice, que de lo más vil, y lo más despreciado de este mundo, Dios lo escogió, para avergonzar a aquellos, que se creen ser sabios, yo no era nadie, para el mundo, yo no era nada, para las personas, yo era un simple, una simple escoria, y Dios dijo, de esa escoria, yo voy a agarrarlo, y el alferero lo que hizo fue que me rompió, me desbarató, y me hizo un nuevo morden, y me formó de nuevo, yo quiero hacer un llamado a aquellas personas, aquellos jóvenes, adolescentes, y al público en general, de que, no hay nada en este mundo, que no pueda ser posible, todo es posible, como dice la canción, si puedes creer, porque a Dios solamente, hay que creerle, y hay que, echarle ganas, a la vida, y saber, de que si se puede, si se puede, no importa, lo que el enemigo, te ministre en la mente, no importa, lo que la gente, te señalen, te quieran decir, cosas en contra, tranquilo, que Dios, siempre tendrá, la última palabra, por último, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, Dios te bendiga, gracias Wilfredo, un placer, y señores, gracias por ver este video, espero que les haya edificado, y sobre todo, que les haya ministrado, así que nada, suscríbanse, si les gustó, denle like, comenten, y si quieren ver a Wilfredo, nuevamente, también coméntenlo, porque nadie sabe, así que señores, que Dios les bendiga, muchas gracias, amén, bye.